Bienvenidos al video de hoy, donde conoceremos algunas de las historias más increíbles de los perros héroes que han dejado su huella en la historia. Estos animales, no solo son nuestros mejores amigos, sino también valientes y leales compañeros que han salvado vidas y ayudado en misiones importantes. Parry, el rescatador de las montañas. Parry fue un perro de rescate de montaña, considerado como el padre de la raza San Bernardo. Nacido en 1800 en un hospicio del Paso del Gran San Bernardo, en Suiza, ayudó a salvar a más de 40 personas durante su vida. Los pasos de montaña eran el único modo de cruzar de un valle a otro en aquellos tiempos, pero eran peligrosos, especialmente en invierno. Parry se convirtió en un héroe nacional y su nombre dio origen a una raza especializada en tareas de rescate. Los perros de Amundsen. La expedición de Road Amundsen al Polo Sur en 1911, fue posible gracias a la ayuda de más de un centenar de perros. Amundsen eligió perros de Groenlandia para tirar de los trineos, una raza robusta y resistente al frío. Muchos de estos perros murieron durante el viaje, pero su sacrificio permitió que la expedición fuera un éxito. Balto y Togo, los héroes de las medicinas. En invierno de 1925, una epidemia de dipteria estalló en la remota aldea de Nome, en Alaska. Los hospitales se vieron desbordados y no había manera de conseguir la medicina. La única solución fue enviar a unos 20 masters y sus perros, entre ellos Balto y Togo, en una misión llamada la gran carrera de la misericordia. Recorrieron más de 1500 kilómetros, a través de condiciones extremas para llevar la medicina y salvar vidas. Hachiko, leal más allá de la muerte. Hachiko fue un perro akita, que se hizo famoso por su lealtad hacia su dueño, un profesor universitario de Tokio, al esperarlo todos los días en la estación de tren después de su fallecimiento. Hachiko se convirtió en un símbolo de la lealtad, y un icono popular en Japón, y su estatua se encuentra frente a la estación de Shibuye en Tokio hasta el día de hoy. Lampo, el perro que viajaba en tren. Lampo fue un perro callejero, adoptado por el jefe de estación de Campiglie Maritima en Italia, que se encariñó con su hija y comenzó a acompañarla en su viaje diario en tren. A pesar de que sus superiores no estaban de acuerdo, Lampo logró regresar a la estación varias veces, después de ser enviado lejos, y se convirtió en la mascota de la estación. Lampo murió en 1961 y su estatua en su honor se encuentra en la estación de Campiglie Maritima. Laika, la primera perra en el espacio. Laika fue un perro callejero, adoptado por la Unión Soviética para ser enviado al espacio en 1957, como parte de un experimento. Fue el primer ser vivo en orbitar alrededor de la Tierra, y aunque su misión fue considerada un éxito, Laika murió poco después debido a problemas técnicos en su nave espacial. Su sacrificio fue crucial para el avance de la exploración espacial, y su historia sigue siendo recordada como una muestra del valor y el sacrificio de los animales en la ciencia. Esperamos que hayas disfrutado conociendo estas historias increíbles de los perros héroes. Muchos de estos animales han dejado una huella imborrable en la historia gracias a su valentía, inteligencia y lealtad.